La violencia de género se cobra dos vidas, las olas de calor disparan los crímenes por razón de género. Titulares como estos, tan habituales, convierten los asesinatos machistas en crímenes sin autoría. Y no, quienes violan y asesinan son hombres, legitimados, arropados por un sistema patriarcal que nos desprecia. Que convierte, por ejemplo, a la víctima en culpable. Una mujer muere asesinada por un hombre que conoció en internet, la acosada que estaba en estado de embriaguez. Mujeres culpables por querer vivir en libertad, en las calles o en las redes sociales. Culpables por no protegerse, por no denunciar a tiempo, por no cumplir las conductas adecuadas del control social. El machismo de los agresores es desfigurado por los medios. Son hombres, nos dicen, enajenados, extraños monstruos, bestias, psicópatas y nos informan de cada caso de forma individualizada. Sin análisis, sin voces expertas que aborden las causas estructurales de las violencias machistas, la de los hijos sanos del patriarcado. Los grandes medios sacan rentabilidad del morbo, del sensacionalismo, del espectáculo de la violencia, del muestrario de la crueldad, ganancia de las violencias que vivimos a diario. Y nos hacen creer, mediante la estrategia del Parpelwashing, que su discurso es feminista. Es larga la lucha por un periodismo que supere esquemas tradicionales, pero muy arraigados, de mujeres invisibilizadas, ridiculizadas o cosificadas. Y que aporte claridad informativa. Porque las mujeres no morimos, somos asesinadas. No somos drogadas para tener relaciones sexuales, sino para ser violadas. Es la exigencia de unos medios que tomen en serio, de verdad, la lucha de millones de mujeres que hoy estamos en Emergencia Feminista.